Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de su canal Opiniones con Corea y en esta ocasión hablaremos sobre las posibilidades que han surgido de que Navas vuelva a ser titular con el PSG la próxima temporada pero si querés saber más, suscríbete ahora mismo al canal y sin tanto preámbulo, iniciamos Taylor Navas ha vuelto a sonreír con el Nottingham Forest de la Premier League con tres partidos el tico ya se ha convertido prácticamente en un ídolo de la afición y hasta el cuerpo técnico le ha pedido que continúe más tiempo con ellos mientras que en el PSG el ambiente se mantiene tenso luego de haber caído en la ida de la Champions League contra el Bayern Múnich por culpa una vez más del italiano Gianluigi Donnarumma por tal razón ha crecido la presión hacia el técnico Christoph Galtier quien no vive sus días más tranquilos y en diferentes reportes de medios europeos se habla de la posibilidad de que si no logra remontar la serie contra el Bayern podría, tendría sus días contados en el cargo que llegó a ocupar en la actual campaña recordemos que Galtier ha sido responsable de dejar relegado a Navas durante varios meses a pesar de que el tico tenía el mundial de Qatar, tampoco le permitió jugar apenas si lo dejó en partidos de la Copa de Francia lo que provocó que el tico pidiera salir a préstamo al Nottingham Forest en ese sentido, ante los malos resultados obtenidos en las últimas semanas la directiva del club francés ya discute quién podría ser el sustituto del técnico del PSG y en medios como el Evening Standard de Londres y Foodmercato.net apuntan que el preferido de Al Nasser apuntan a que el preferido del presidente del club es el regreso de Thomas Tuchel el técnico alemán es la prioridad para el puesto de técnico en caso de despido de Galtier, por supuesto el natural de Grumbach, que ya conoció el Parque de los Príncipes entre 2018 y 2020 dialoga a diario con el presidente del Paris Saint Germain este último también tiene contacto frecuente con el entorno del alemán que había llevado al club capitalino a la final de la Champions League en 2020 cita el medio Foodmercato por lo que en caso de que el estratega Teutón regrese el más beneficiado sería Keylor Navas ya que se reincorporaría a mitad de año para volver a trabajar con el técnico que confió en él para que se diera su fichaje en el año 2019 y es que de la mano de Tuchel Navas tuvo una gran primera temporada con el PSG y fue pieza fundamental para conseguir el título de la Ligue 1 la Copa de la Liga de Francia y haber alcanzado la final de la Champions tiene una gran mentalidad, buena energía en la cancha nunca pierde la conexión con el partido cuando juegas varios años en el Real Madrid te exiges mucho tenerlo aquí me deja más tranquilo dijo el alemán en septiembre del 2019 cuando Navas apenas había jugado tres compromisos durante esa campaña el Tico jugó un total de 35 duelos en los cuales recibió 26 anotaciones y dejó su valle invicta en 19 oportunidades lo que refleja lo importante que fue dando seguridad en esa zona del campo eso sí, la competencia con Donnarumma siempre existiría claro está pero sabemos que en partidos importantes el italiano no resuelve y Tuchel sabe que tener a Navas es garantía por lo que estoy casi seguro que Navas volvería a tener un rol importante en el onceno de Tuchel en caso de que regrese al equipo francés por ahora queda esperar qué sucederá con el PSG si logra remontar o si Galtier continúa al frente del equipo y bueno amigos si ustedes creen que con Tuchel Navas tendría una nueva oportunidad con el PSG déjenmelo saber en la caja de comentarios suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!